Cibanco presenta Mercados en Perspectiva Bienvenidos a Mercados en Perspectiva y bienvenido también de nueva cuenta don Manuel Somoza, ¿Cómo está? ¿Qué tal Pedro? Muy buenos días con el gusto de saludarte. El gusto nuestro tenerlo de vuelta. Bueno, pues yo quisiera comentar que el día de información importante va a ser mañana para México en términos de noticias económicas. Primero porque se va a dar a conocer la inflación del mes de enero. Nosotros estimamos que va a ser de 0.26 lo cual sería un dato razonable y también mañana hay reunión de política monetaria en Banco de México, donde nosotros esperamos que no se modifique la tasa de interés, pero va a ser interesante el comunicado del Banco Central a ver qué piensan en cuanto a cómo ven la economía y qué piensan hacer con las tasas de interés hacia adelante. Yo creo que esto es muy, muy importante. Hoy el dólar se fortalece, quizá porque mejoró el déficit de su balanza comercial y eso afecta el valor de muchas monedas incluido el peso que empieza a cotizar a diecinueve quince. Hacia ya tiempito que no lo veíamos en esos niveles. Siguen saliendo los reportes de las empresas en Wall Street hasta la fecha. La verdad es que más del setenta y cinco por ciento de los resultados que se han dado a conocer han sido mejores a lo esperado y por eso hemos tenido a las bolsas norteamericanas y también a la mexicana subiendo. También ya es época de reportes en México y estamos recibiendo los reportes aquí de las empresas mexicanas que han salido razonablemente razonablemente bien. ¿Qué me preocupas adelante? Bueno, se ve una caída muy fuerte en el gasto público y esto, bueno, en parte es la austeridad que todos aplaudimos, pero otra parte es falta de oficio de los nuevos funcionarios el gasto está detenido y los pagos también. Hay mucha gente que ya le vendió cosas algo al sector público y que este no le ha pagado en muchas cuentas por cobrar de parte de los particulares que están atorados y esto va a afectar el crecimiento económico en el primer trimestre. Si no en el primer semestre, si no se cuida esta parte del gasto, no vamos a llegar ni al 1.8% de crecimiento en el primer semestre del año. Es normal en cualquier comienzo de administración que haya problemas, pero bueno, pues hay que echarle ganitas porque el gasto público, aunque sea pequeño, en esta época es muy importante para la inversión de la iniciativa privada y para el crecimiento del país, Pedro. Ese es mi comentario. Muy interesante esto que nos comparte don Manuel y también estaremos muy pendientes de lo que suceda el día de mañana con Banco de México. Mientras tanto, le agradezco su tiempo y su información. Al contrario, para servirte, un abrazo. Igualmente. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter arroba si somos a Muzi.